Tengo el gusto de presentarles el informe de gestión del Terminal de Transporte de Neiva correspondiente al periodo 2016 y 2017. El Terminal de Neiva es el operador logístico más importante del sur de Colombia en cuanto a movilización de personas se refiere. Al año se moviliza un promedio de 4.5 millones de pasajeros, además de 350.000 despachos desde el Terminal de Transporte. Diariamente, 12.000 pasajeros viajan a través de nuestro terminal hacia diferentes destinos del país. Desde aquí se despacha hacia todos los municipios del Huila y departamentos como Tolima, Cundinamarca, Potumayo, Caquetá, Antioquia, Quindío, Rizaralda y Valle del Cauca. La administración actual ha decidido emprender un ambicioso proyecto denominado la Ruta de la Transformación, en donde se pretende generar mejores condiciones para todas las personas que hacen parte de la gran familia del terminal, posicionándolo como uno de los mejores terminales del país. Dentro de la Ruta de la Transformación, la seguridad, el confort y calidad de los usuarios, trabajadores, conductores y también empresarios es la prioridad. La sala VIP del Módulo Centenario se transformó en un espacio de lujo para los viajeros que tienen como destino las principales ciudades del país. Se instaló un techo de PVC para hacer la zona más fresca, además de iluminación LED pensando en el medio ambiente. Los usuarios cuentan con un nuevo punto de conectividad donde pueden recargar sus dispositivos y navegar con Wi-Fi gratis. Uno de los principales cambios con los que se han encontrado los pasajeros son las baterías sanitarias, pues se construyeron los nuevos baños públicos del Módulo Centenario, que cuentan con un diseño moderno, fresco y equipos de alta tecnología y resistencia, que ofrecen una experiencia agradable para los usuarios. El departamento del Will es visitado cada vez más por extranjeros. Es por eso que se reemplazó parte de la señalización del terminal para poder ajustar un nuevo diseño más moderno y sobre todo en español e inglés, que le da mayor facilidad al turista. Asimismo, se incluyó señalización de seguridad para todas las instalaciones. Se construyó el parque biosaludable para conductores, que les permite romper su rutina sedentaria y ponerse en forma mientras se divierten. Asimismo, se les adaptó el kiosco que les permite descansar de sus largas jornadas. En el año 2016, se les construyó a los conductores el altar de la Virgen del Carmen, como un espacio en el que pueden demostrar la devoción a su patrona y en donde se celebran además las ceremonias religiosas. A través de diferentes mensajes plasmados en botellas de agua, se realiza una campaña No Juegues con la Vida, donde se concientiza a los conductores sobre la importancia de ser responsables con sus vehículos y pasajeros. El terminal se enfrenta a uno de sus desafíos más importantes en materia de crecimiento de infraestructura, la construcción del módulo regional. Con una inversión de 5.350 millones, se ha construido el módulo regional del terminal de transporte, en donde se realizarán todos los despachos de buses, carros pequeños y medianos hacia todos los municipios del Huila. Con 11 empresas prestadoras de servicio y 21 taquillas en operación, se pretende ofrecer un servicio de primera a los huilenses que deben desplazarse en trayectos cortos. El módulo regional movilizará cerca de 4.000 pasajeros diarios que gozarán de la mejor comodidad dentro del terminal, pues estarán ubicados en una construcción moderna, amplia y fresca que les ofrecerá mejores condiciones previo a sus viajes. El terminal de transporte de Neiva ha pensado en grande con este módulo regional, es por eso que se ha invertido en una construcción bioclimática con iluminación LED, baterías sanitarias de última generación y un desarrollo tecnológico avanzado que permitirá el control y la reducción de la informalidad. El nuevo módulo no solo ofrecerá mayor comodidad al pasajero, sino que también permitirá reducir fenómenos como el revoleo y el pregoneo, que están muy presentes en este tipo de desplazamientos dentro de la región. Además, contará con locales comerciales que tendrán una variada oferta y un local que facilitará los servicios bancarios y financieros. Este nuevo módulo regional representa un nuevo hito para la operación, pues nunca antes los desplazamientos dentro del mismo departamento habían tenido tanta relevancia e importancia como para asignar toda una infraestructura robusta para tal fin. Conscientes de la importancia de mantener la infraestructura en correcto estado, esta administración ha invertido recursos en el mantenimiento y mejora de ítems puntuales que tendían al deterioro y gracias a la intervención oportuna han sido rescatados. A nivel financiero, la Sociedad Terminal de Transportes de Neiva ha cumplido las expectativas, pues el año 2016 cerró con resultados positivos para la entidad. Los ingresos generales se incrementaron un 15.16%, los ingresos por tasa de uso un 11.26%, además la utilidad aumentó un 34.45%. Los indicadores económicos presentan una buena perspectiva de la empresa para atender el pago de todas sus obligaciones, generando confianza entre sus inversionistas, proveedores y también clientes. En el ámbito jurídico, es importante resaltar que se ha logrado ejercer la debida gestión de los procesos judiciales de la sociedad, además de adelantar satisfactoriamente los procesos disciplinarios y la contratación del Terminal de Neiva. El terminal cuenta con un equipo de personas capacitadas para sus funciones, generando un ambiente laboral íntegro que permite el cumplimiento y desarrollo de los objetivos planteados por la Asamblea, la Junta Directiva, el gerente y sus directores, administrativo y operativo. En materia operativa, es importante resaltar que el Terminal de Transporte de Neiva está 100% comprometido en la lucha contra la informalidad. 23 empresas hacen parte del esquema operativo del Terminal de Transporte de Neiva. Se mantienen los estándares más altos de calidad a través de los estrictos controles de alcoholimetría y exámenes médicos de aptitud física. Uno de los aspectos a resaltar a nivel operativo es el recaudo de casi 89 millones por comparendos vencidos a través de la decisión 003 del 2016, que permitió acuerdos de pago. Se han realizado capacitaciones educativas sobre prevención vial, atención al usuario, turismo, convivencia y economía familiar, hábitos saludables, normatividad de transporte, extorsión, entre otros, que han generado un impacto positivo en la cultura de los conductores y taquilleros de las empresas transportadoras, convirtiéndolos en profesionales de transporte de vidas humanas. Además de los controles que se realizan en la periferia, de los cuales se inmovilizaron 14 vehículos informales y 18 de servicio público. Una de las preocupaciones de esta administración ha sido generar una marca y una identidad corporativa del Terminal de Transportes de Neiva. En ese sentido se logró. Se reestructuró la marca del Terminal de Transporte agregando la palabra NEIVA como apoyo para su localización. También se actualizó la página web con aplicativos para móvil y PC, en donde se incluyó el aplicativo Cotiza tu Tiquete, que permite conocer los destinos, el valor de las tarifas y además las empresas prestadoras de este servicio. El Terminal de Transporte de Neiva decidió aportar al progreso visual, ambiental y social de la ciudad de Neiva, adoptando la glorieta aledaña al terminal, comprometiéndose a proteger y conservar la zona verde como un regalo para todos los neivanos. Y como es importante que el equipo de trabajo esté cohesionado, la letra y musicalización del himno del terminal se cambió, logrando así mayor sentido de pertenencia de trabajadores y colaboradores. La ruta de la transformación continúa avanzando, es por eso que el Terminal de Transporte de Neiva tiene varios proyectos a ejecutarse, tales como la construcción del módulo Mixto, la construcción del Terminal Satélite del Norte, además de la adaptación de tecnologías R5D, modernización de las cámaras y también certificaciones que garantizan la calidad en el servicio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este informe de gestión, Terminal de Transporte de Neiva, periodo 2016-2017.